La Corte Constitucional Alemana consideró este miércoles que es ilegal la prohibición del suicidio asistido con ayuda de empresas, que existe desde 2015, ya que argumentaron que existe la libertad de elegir cómo morir. El máximo tribunal determinó en la ciudad de Karlsruhe que el derecho a morir incluye la libertad de elegir si se confía en la ayuda voluntaria de otra persona para realizarlo. Anteriormente, el suicidio asistido era penado con tres años de cárcel si se realizaba el cobro por parte de empresas para llevarlo a cabo y no con fines altruistas. Esta última resolución de la Corte viene después de una demanda que interpusieron empresas, doctores y pacientes que alegaron por su derecho a tomar decisiones respecto a su propia integridad.